muy buenas amigos sean todos y todas bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo de la saga de dragon ball fighter z juego que voy a subir un poco de campaña para que más o menos vayan viendo si no lo han visto cómo va a la campaña de este juego hasta que tengamos por fin el crack de del juego para pc no que siempre estoy monitoreando en la página de crack watch y como les como les comenté algunos compañeros acá en el canal hace poco que me preguntaron sobre el crack si ya estaba listo todavía no está listo gente cuando esté listo créame que usted lo va a saber porque yo inmediatamente este crack voy a hacer una instalación o sea voy a hacer un vídeo de instalación con el juego lo voy a probar como siempre he hecho y les voy a compartir todo lo que necesiten para que el juego le funcione incluyendo el crack ya el juego se lo he compartido en el primer vídeo que subí hablando de este crack de la nueva seguridad de nuevo 5.0 que por cierto también la están poniendo en los nuevos juegos que están saliendo como por ejemplo el final fantasy 10 creo 10 si el 10 no el 10 no perdón el final fantasy 12 que salió hace poco el remake también salió con de nuevo 5.0 yo entiendo que los craques van a tener que obligatoriamente craquear el dragon ball fighters porque si no lo hacen no van a poder craquear ninguno de los otros títulos que siguen llegando porque ya de nuevo va a aplicar esta nueva versión de seguridad me imagino yo casi en todos los juegos que salen y más si son juegos triple a por ende no se lleven de nada de lo que vean por ahí si no está en esa página que yo le dejé el gameplay digo el crack perdón si no está ahí el crack olvídense gente que todo lo que van a encontrar no es cierto es falso es virus una cosa que tiene este canal gente es que yo no hablo mentiras o sea lo que le digo es real lo que le comparto funciona si no si no funciona yo no lo comparto pues simplemente en verdad yo sé que hay mucha gente deseosa de que el crack te yo soy uno de ellos porque como dije en un principio miren la sala le están dando mantenimiento a los servidores eso pasa cada rato algunos juegos no están disponibles y la sala principal sin conexión si está bien porque la campaña solamente para mostrar entonces eso es lo que pasa gente yo también quiero quiero la versión de pc realmente me conviene más yo esta la tengo porque me la obsequiaron la versión estándar de pc 4 pero a mí me conviene más tenerla la versión de pc por la grabación porque mejor yo no tengo una capturadora que sea súper buena y me grabé a 60 fps el playstation 4 y sería mejor para mí para todos o sea todos el que no la pueda comprar el que le guste más en pc y hay más que también vamos a tener casi todos los personajes desbloqueados que no va a haber que comprar un dlc que cuenta casi 40 y pico de dólares como por decirlo así para yo comprar un paquete de 8 personajes de lc 37 dólares 35 dólares mejor dejo eso guardado ahí y pongo lo que falta para completar para el god of war nuevo que viene que ese sí lo voy a subir al canal también completo entonces vamos para acá vamos a ver el modo el modo historia pero primero vamos a gastar unos cuantos zenin acá comprar cápsulas vamos a comprar 10.000 de una vez mejor comprarla de 10 porque te salen mejores cosas de una vez y no lo hice acá abajo me dieron 3 parece que 3 abajo déjame ver dice personaje de sala goku oscuro color 12 para black un color nuevo para black personaje de sala chaos color 3 personaje de sala majin bu color 7 color de personaje gothens 8 color de personas vendan mejores cosas cuando compramos de a 10 en vez de a un solo y explique en el vídeo pasado que hice el primer vídeo que hice de dragon ball fighters acá en playstation 4 como como se ganaba los zenin que prácticamente haciendo cualquier cosa te ganas te ganan los zenin prácticamente haciendo cualquier cosa bienvenido a ese nuevo compañero que llegó al canal espero disfrute tu estadía aquí mientras dures y todo el contenido que siempre le comparto a todos que tengo que ir por el arco de los saiyajin primero de alguna manera habitas el cuerpo de goku algo tan confuso para ti como lo es para bulma desafortunadamente no hay tiempo por investigar porque ha aparecido el androide número 16 el capítulo 1 de este arco y vamos a comenzarlo y damos inicio formar a esto gente 1 el 장 ... y ese androide lo hicieron específicamente para este juego cosa que ya todo no lo sabemos que es número 21 Arco del Super 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 No, 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 no. ¿Por qué la respuesta viene a mi cara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer? Ahora no es solo ese lugar. ¿Quién es? En este momento difícil... ¿Qué? Ah... ¿Tienes...? ¿16? ¿1? Pobre Bull, me va a tener un colapso Ok, ya te vino del pasado, vino del futuro, ¿cómo es ahora? No, 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 no. Pobre Bull, me va a tener un colapso mental ahí. Bien, parece que viene pelea, gente. El cuerpo es el mundo de Goku. El cuerpo es el mundo de Goku, pero no es tan difícil. Pero tú, ¿verdad? Vamos a ver, ¿sí? ¿verdad? Ok. Una bonificación de experiencia. Vamos a recibir bonificaciones a parte de los Sinin por cada batalla. Sea entrenamiento, sea alcade, sea la campaña de modo historia. Una cosa buena. Es hora de comenzar la batalla. Nivel 1. Ok, que aquí también vamos a ir subiendo los niveles también, me parece. Todo o nada. Vamos. Tu primera batalla. Estás por comenzar tu primera batalla. Pero antes, repasemos los íconos y barras que deberás conocer para comprender cómo funcionan los combates. Yo debí saltarme de esto, porque esto es como parte del entrenamiento, que ya yo sé. Siguiente. Ok, aquí. Ya. ¿Qué más? Ya. ¡Vamos! ¿En serio? Ok, ya, se acabó Quédate ahí Bonificación Tenemos una barra para subir niveles Una barra de experiencia, claro Y los zenin que no dan Que me lo encontré tampoco 150, bueno que no duró nada eso tampoco Capítulo 2 Adelante guerreros La tierra los necesita Ok Ok ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Pero no me parece nada que no le importa ¡Verdad! Entonces, ¿qué tal? Sí, ¿no? Antes de saber que hayan sido el momento. Y si no, no debería estar todos bien. Así es, hay un ataque muy fuerte, pero... Las voy a decir, pero no me estoy conchando. Si, ¿qué tal? No deberías tener una ventana en los comentarios. ¿Puedes usar mi gusto? ¿Ve? Eso es lo que pasa, pero no es lo que me importa. Si te preocupes, te lo pedo a alguien en el cuerpo de Goku. ¿Qué? Si te mueves el cuerpo de Goku, entonces él también te va a enfrentar. Hum, no es posible. Bueno, si no puedes volver al cuerpo del cuerpo, no te preocupes, ¿verdad? Por eso, te ayudaste a nosotros. Bueno parece que ya pasó Ay Esa parte Dramática Cinemática Y vamos a empezar entonces con el capítulo de gente Pero será en un próximo video Hasta luego